Para el Ayuntamiento de Cartagena es un placer presentar este evento de petanca regional en Los Dolores y de la mano del club que ahora mismo, el Club Petanca Los Dolores, tiene mayor relevancia deportiva dentro del panorama de la petanca en Cartagena. Un poco de explicación, este es un torneo que está dentro de un circuito, que tiene varias etapas. Esta es la quinta etapa y la verdad que es la última, puesto que las cuatro anteriores ya se han disputado, con lo cual se juegan muchos puntos porque en cada torneo los jugadores van obteniendo diferentes puntuaciones, además de los premios que cada torneo tiene, para clasificarse a una fase final que se jugará próximamente. El torneo se juega el próximo 10 de octubre, aquí en Los Dolores, y esperamos la asistencia de la mayor gente posible. Las categorías son femenino y también se juega en categoría masculina. La verdad que para nosotros y nuestra federación este circuito nace este año con el fin de dar más visibilidad a la petanca a nivel regional y la colaboración con los ayuntamientos es fundamental para poder disputar varias etapas. Ahora mismo este año han sido cinco, esperemos crecer el año que viene para tener muchas más. Y un placer por la acogida y la predisposición del ayuntamiento, de la Junta de Distrito y del Club Petrán Carlos Dolores por realizar aquí en Cartagena un torneo de estas características. Pues la verdad yo como representante vecinal de todos los vecinos de Los Dolores doy las gracias a todas las personas implicadas, a todos los organismos implicados, por supuesto empezando por el Club Petanca de Los Dolores, que ha sido el que ha empezado con este arranque, y por supuestísimo la Concejalía de Deportes, de mano evidentemente del Ayuntamiento de Cartagena. ¿Por qué? Pues porque evidentemente Los Dolores lo que queremos es que vaya cada vez más en auge, de hecho lo verifica el sitio donde estamos ahora mismo, que son los jardines del Castillito del Marqués de Fuentesol. Y bueno, para nosotros esto es muy importante, es la primera vez que se hace un anuncio de un evento en estos jardines y creo que es muy importante para el pueblo dolorense. El Club Petanca de Los Dolores está haciendo un esfuerzo grandísimo por la petanca a nivel regional y entonces pues vamos a hacer un campeonato echando una mano a la Federación Murciana que ha creado el torneo regional Tour PMT y se va a celebrar el día 10 de octubre y vamos también a poder lograr con el Ayuntamiento de Cartagena y Concejalía de Deportes un torneo que se va a hacer el 26, 27, 28 de noviembre. ¡Suscríbete al canal!